Voy a hablar un poco de lo que es el álgebra para una breve introducción para este curso que nos va a permitir ampliar las fronteras del conocimiento. El álgebra es una rama de la matemática que relaciona letras, números y signos. En el álgebra nosotros utilizamos unas oraciones o frases, oraciones o frases. Y esas oraciones o frases pueden ser representadas en símbolos, en símbolos matemáticos. Por ejemplo, por ejemplo, dice, matemático, dice el doble, el doble D. Voy a escribir aquí unos puntos suspensivos porque esta expresión que vamos, o que escribimos aquí, el doble D, la edad de la edad de Juan. El doble D del lado de un cuadrado, de un cuadrado. El doble D del capital de una empresa. Del capital de una empresa. Entonces, esta palabrita, estas dos palabritas, el doble, puede ser expresado en símbolo, que número me indica el doble, entonces, el doble, y esto que nosotros tenemos aquí, todas estas son frases que son variables. Entonces, por eso podemos decir, el doble de la edad de Juan, la edad de Juan, la edad de Juan es una variable, el lado de un cuadrado es una variable, el capital de una empresa es una variable. Entonces, el doble, pues, lo podemos expresar como dos veces, dos veces. Y las variables las podemos expresar con letras del alfabeto, con letras del abecedario. Entonces, si yo quiero expresar dos veces la edad de Juan, entonces, la edad de Juan es una variable, y esas variables las podemos representar con letras del abecedario, pueden ser las últimas o puede ser cualquiera. Más adelante veremos que vamos a trabajar especialmente con las últimas letras, X, Y y Z. Pero en este momento yo puedo decir que A es la edad de Juan. Entonces, ¿cómo expresaría yo dos veces la edad de Juan? Entonces, dos veces la edad de Juan. Ahí está expresado dos veces la edad de Juan. Ese es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a indicar el triple, entonces decimos tres veces el triple del capital de una empresa. Entonces, voy a indicar que X es el capital de la empresa. Capital de la empresa. Entonces, el triple del capital de una empresa lo puedo expresar, lo puedo estar indicando como el triple del capital de una empresa. Todas esas palabras, esas oraciones pueden ser expresadas en símbolos matemáticos. Vamos a escribir aquí, voy a borrar, y vamos a escribir algunas frases que nos pueden permitir, que nos van a dar una idea de lo que es el lenguaje algebraico. Entonces, decimos la suma del doble de un número y la mitad de otro. Entonces, tenemos dos números. La suma del doble de un número. Entonces, la suma un número. Voy a llamarlo X. Ese es un número, el doble de un número. La mitad de otro. No puedo decir X porque es que X no es el mismo número que voy a sumar, sino la mitad de otro. Y la mitad de otro lo puedo escribir como un medio de Y o también puedo escribirlo como 2X más Y sobre 2. Ese es, esta expresión en palabras puede ser representada en símbolos matemáticos tal como lo vemos aquí. Tomemos otro ejemplo. La diferencia, la diferencia entre un número y la cuarta parte de otro. Y la cuarta parte de otro. Entonces, un número. Entonces, voy a decir X es un número. Otro número, Y es el otro número. Entonces, la diferencia. Entonces, en matemáticas la diferencia, lo indico, la diferencia entre un número y la cuarta parte de otro. La cuarta parte de otro. Puedo escribirlo también como X menos Y sobre 4.